Hoy perdiste la paz de tu alma, de tu vida Pobre hombre, no me digas un poco de amor cuando en tus manos estaba Su juventud a ti te cuesta mal de lo que yo te daba Y al final te quedaste que era solo y sin nada Pobre hombre, te refierdí a ti a ti en marchar Pobre hombre, te refierdí a ti en marchar